¡Suscríbete! Entre Noticias GB. Seguimos en compañía del señor Pedro Bastidas, es psicólogo y estamos conversando sobre esos niños que no duermen solos. Nos comentaba sobre la historia de una señora que llevó un niño a consulta, que el niño era de 12 años. Claro, de 12 años, prácticamente un adolescente y desde hace 10 dormía con los padres. La pregunta es por qué los padres han permitido eso. Muchas veces es una barrera, digamos lo que es simulada, que los padres ponen allí, porque, bueno, relaciones que ya se han roto y es una forma solapada de evitar intimidad sexual o comunicativa porque, bueno, con un muchacho ya atravesado, pues no se puede, pues no se puede ni se debe. Entonces, mucho cuidado porque a veces ya un niño 3, 4, 5, 6 años en medio de las camas, pues, ¿qué significa eso para la pareja? ¿Qué significa para los adultos que permiten eso? Es un problema, yo diría, que más de adultos que del propio niño, porque el niño va a responder a lo que se le entrene, a lo que se le habitúe, ¿no? Pero, obviamente, si lo permites, los niños se orientan por el llamado principio del placer. Es decir, los niños procuran disfrutar y, evidentemente, si un niño, como hoy, pues, que muchas padres y madres trabajan todo el día, no ven a los hijos, sino en la noche, el niño, cuando tiene a ellos su papá y su mamá no quiere despegarse de él, quiere disfrutarlo. Es válido, pero es mejor dedicarle un tiempo de calidad antes de ir a dormir que permitir el sueño, dormir con ellos. Esto porque perturba, como decíamos, el descanso del propio niño, el descanso de los padres, la intimidad entre los padres, pero bueno, como te digo, esto tiene defensores y detractores. Señor Pedro, hoy se está llevando a cabo en Caracas la decima quinta carrera Gatorade Rock o Gatorade Caracas Rock. De inmediato, vamos a poner una pausa a la entrevista para ver a nuestra compañera Marely Matos. Ella se encuentra desde algún punto de esta carrera acá en Caracas y vamos a ver su reporte. Adelante, buenos días. De esta manera, se dio inicio a la carrera Gatorade en su decima quinta edición, donde más de 21 mil venezolanos se juntaron para formar parte de lo que fue esta actividad. La invitación es a quedarse frente a sus televisores en sintonía de Globovisión. Más adelante volveremos con más. Muchísimas gracias a nuestra compañera por la información a esta hora y continuamos entonces nosotros con el tema, invitando a la audiencia que participe con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba entre noticias GV con la etiqueta del día de hoy en sueños y nos haga llegar, por supuesto, todos sus comentarios. Bien, se da la condición socioeconómica de que el niño tiene que dormir con los padres. ¿Qué deben hacer esos padres que duermen junto a los niños y que no tienen entonces otra forma de dormir separados? Bueno, fíjate, eso puede ocurrir, que en una casa no haya la posibilidad material de tener un ambiente separado para el niño. Lo ideal sería por lo menos una cama separada, una pequeña cama, una cuna individual para ese niño. Y, bueno, evidentemente los padres deberán ser muy cuidadosos de no mantener relaciones sexuales que el niño pueda verlo. Entonces, pues la mente infantil no está lista para entender y procesar esa información. Y lo ideal entonces sería procurar la intimidad a otras horas, en otros lugares, de manera tal que esto no suceda. Ahora, porque a veces ocurre que sí hay las posibilidades económicas, materiales, de que el niño pueda tener su cuarto y a veces lo tiene, pero no lo utiliza. Y los padres, ajá, ¿qué hago? Bueno, ¿qué va a hacer? Y simplemente entrene al niño para progresivamente el niño duerma en su cama y en su habitación. Pero es que él no quiere. Bueno, si es por el niño no va a querer nunca. Es obvio, ¿no? Pero, este, ¿quién se supone que tiene el, digamos que la autoridad bien ejercida, por supuesto? Son los padres y no el niño. Entonces, es un asunto más de problemas de adultos, diría yo, ¿no? Porque, repito, el niño siempre se va a guiar por lo que quiere. Y lo que quiere es dormir con los padres. Por acá nos llegan algunos comentarios a través de la cuenta en Twitter, arroba entre noticias GV. El primero lo hace el señor Fernando Cegnini. Él comenta, el exceso de endorfinas, actividad, entorno, genera estrés, insomnio. La forma masiva de liberarlas es a través del amor. Noemí, sueños, buen día. Tengo morochos de dos años. Duermen en sus corrales, en mi cuarto. Se me hace difícil sacarlos luego de mi cama. Claro, que eso ocurre, porque evidentemente ella tiene dos niños que son morchitos. Por lo menos está haciendo bien porque no está durmiendo. Además es doble. Sí, sí, doble el trabajo. Sino que están durmiendo en una cuna al lado, lo que entendí del mensaje. Está bien, pero progresivamente debe ir entrenándolos para que esos niños duerman fuera de esa habitación. Eso es un trabajo que hay que hacer lentamente, planificadamente. Todos los adultos involucrados deben apoyar en esto, porque a veces está esposo y esposa que no tienen una misma posición. Entonces uno permite y el otro prohíbe, o entonces surge la molestia entre ambos, o bueno, puede ser que ambos estén de acuerdo. Pero eso también hay que negociarlo con la pareja en caso de que haya puntos de vista distintos. Pero siempre hay que procurar un balance que sirva para el crecimiento del niño, para su autonomía, para el descanso de los padres, para no poner en peligro a la pareja misma, porque un niño ahí atravesado en el medio, pues puede de algún modo fracturar, lesionar lo que es el contacto comunicativo, afectivo, sexual entre los padres. Pero es responsabilidad del niño, no son los padres quienes deben realizar ese entrenamiento para que ese niño, pues, progresivamente pueda dormir fuera de esa habitación. Señor Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, sus redes y contactos. Sico Pedro 29, eso es en Twitter, y mi número de teléfono, si alguien lo quiere tener, es 0424-153-2566. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. ¡Gracias!